Mi nombre es Alexander Sánchez, soy el director ejecutivo de la Cruz Roja del Cauca. Quiero enviar un saludo a todas las autoridades locales y a la comunidad en general del municipio de Páez, Cauca. Se conmemoran 26 años del terremoto de la avalancha del río Páez, la cual tristemente cegó la vida de más de mil personas. Conmemoramos a nuestros héroes en esta fecha y a su vez invitamos a la comunidad Páez a seguir trabajando en pro de construir comunidades más resilientes. Les envío un abrazo fraterno. Páez